Tren con destino Alcobendas, San Sebastián de los Reyes Próxima parada Madrid, Chamartín, Clara, Campoamor Correspondencia con las líneas C1, C2, C3 C3A C7, C8 Y C10 de cercanías Y líneas 1 y 10 de metro Conexión con trenes AVE Larga distancia y media distancia Train Boundful Alcobendas, San Sebastián de los Reyes Next Station Madrid, Chamartín Clara, Campoamor Connected to cercanías lines C1, C2, C3 C3A, C7, C8 C1, C8, C10 And metro lines 1, X10 Connected to AVE Larga distancia And media distancia trains Stefán C3, C7, C4, C7, C9, A5, C9, C4, C7, A5, C7, A5, C-E2 C8, value in for demonstrations